Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves, Caracol TV. Mi amor, a ver, ¿cómo hago para explicarle que por más que yo quisiera, el dinero no alcanza? No alcanza. Pues, mi amor, yo sé, pero es que yo todavía no entiendo usted por qué fue tan terco, por qué se tenía que meter en ese restaurante y yo le dije que eso era muy costoso. Y ahora, mire, estamos colgados. Pero bueno, si usted dice, pues yo le entiendo. Sí, sí, pues yo no entiendo, yo no entiendo. Parece que no entendiera nada. Como yo, claro, yo soy el único que saca plata todos los días del bolsillo. Sí, sí, yo trabajo también, Antonio. Claro, Carmenza, eso es lo mínimo. Hay que trabajar. Es que alimentar tres bocas no es nada fácil. Pero es que yo lo único que le digo es que recapacite, gordito, piénselo bien. A la niña no la podemos sacar del colegio. Mire, ¿qué tal si nosotros ahorramos gastos por otro lado? A ver, ¿por qué lado, Carmenza? ¿Por qué lado, ah? Prácticamente vivimos con lo justo. El negocio apenas está dando para sus gastos. ¿De dónde vamos a sacar más plata? Pues yo, yo le he estado remendando el uniforme de la niña. Mire, ya le ha durado dos años. Si yo se lo remiendo otra vez, le dura otro año. El uniforme es lo de menos, Carmenza. Los gastos reales están en la pensión, en los libros, la lonchera, la tragazón diaria. Mi amor, piénselo, por favor. No, 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 porfa, nada. Nada, nada, Carmenza. Usted es una trágica, ya debe ser tan dramática. Si la china tiene que lavar platos por este año, pues que lo lave y no se le van a caer las manos. ¿Cuál es el problema? Pero es que si es una niña, mi amor, ella tiene que estar en el colegio, no trabajando. A ver, Carmenza, no más. ¿Me vas a seguir llevando la contraria o qué? Ma, mamá, abre la puerta, por favor. Mami. Así ve. ¡Mamá! ¡Mamá! Tengo que llegar antes de la clase para ensayar el baile. Sí, mi amor, y al fin, ¿qué fecha es el baile? Es la otra semana. Ay, ¿sabes algo, mamita? Estoy tan feliz. Me aprendí rapidísimo la rutina y la maestra me felicitó. Es que me gusta tanto bailar, mi cosa favorita. Me encanta verte así de entusiasmada. Yo era también muy buena bailarina a tu edad. Yo no te he contado, no te he mostrado fotos. No. Mi amor, mira, si tú te lo propones, si quieres ser la mejor bailarina del mundo, lo puedes lograr. ¿Bailarina? ¿Cómo no? Pues hay muchos bailarines profesionales que se vuelven famosos y que les va muy bien. Sí, claro que sí. Y lo que te digo, mi amor, si eres apasionada y eres juiciosa, yo sé que te va a ir muy bien con eso. A ver, pues a mí ese discursito de película rosa me parece hasta divino. Me gusta, me gusta. ¿Sí? Pero de ahí a la realidad hay un trecho muy grande. Cuando uno tiene que elegir entre la pasión y comer, es que uno aterriza. Yo simplemente lo digo. Pues yo creo que uno puede vivirte lo que le gusta. Claro que sí. Mejor vamos ya para el colegio para que llegues temprano y alcances a ensayar más. Gracias por todo, mami. Ya, adiós. Vas a quedar muy linda, mi amor. Yo sé que sí. ¿Qué necesidad hay de dañarle la ilusión a mi hija tan temprano, Antonio? Mamá, imagínate que el vestuario de la presentación va a ser con brillantes y las chicas nos vamos a poner una corona de flores en la cabeza. Ay, mi amor, va a quedar muy bonito. Y con Nati queremos comprarnos unos aretes de flores que nos conviven con la corona. Mami, ¿será que un día tú nos puedes acompañar al Mercado de Pulgas a buscarlos, por favor? Mi amor, lo que pasa es que es que hay algo muy importante que yo quiero decirte y sí quiero que me escuches. Sí, me di cuenta por tu cara de preocupada. Además, tú no me has querido decir que si Antonio te hizo eso en la cara. No. No, no, mi amor. ¿Cómo se te ocurre que Antonio no? Sino que yo me tiré en la cocina todo el tiempo y me doy cuenta para dónde volteo y me golpeé. Pero no, mi amor, a mí lo que me tiene tan preocupada es la falta de dinero. El dinero cada vez nos alcanza para menos cosas. Ay, mamá, ¿y es que las ventas están malas? Pues sí, las ventas están mal, el mercado cada vez está mal costoso. No, es una mala combinación para este negocio. Mami, tranquila, que yo sé que todo va a mejorar. Yo sé que sí. Tú trabajas muy duro. Bueno, y Antonio también, eso sí. Pues sí, mi amor, pero si nosotras queremos seguir viviendo en la casa en la que vivimos, si queremos seguir con este negocio que Antonio se metió en la cabeza que tenía que ser este restaurante tan costoso, pues todos vamos a tener que ponerte a nuestra parte. Mami, tú sabes que yo no fallo en el colegio, yo cumplo con todo. Yo sé que sí, mi reina hermosa, si tú eres la niña más juiciosa que hay en todo el barrio, en todo el colegio. Por eso es que me duele tanto decirte lo que te voy a decir. Tengo miedo. Ya me di miedo. Mi amor, yo voy a necesitar que te salgas del colegio. ¿Qué? Nosotros ya no podemos pagar la pensión. Lo siento, mi amor. ¿Es verdad? Sí. Si me quieres contar yo te voy a escuchar sin problemas. Sí que puedo ayudar si no me dejas de aclarar. Es miedo a ti. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Tenerte riquito me va a dar la fuerza pa' empezarte a hablar. Oh, no. Oh, no. Llámame, quiero huir tu voz. Quiero huirte. Quiero huirte. Llámame, quiero huir tu voz. Quiero huirte. Quiero huirte. Buenas. ¿Usted tiene que me cambiar este billete? Qué pena, señorita, pero vea, aquí el sencillo es muy escaso. Si no, con mucho gusto. Ay, vale. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Ana. Ana, ¿qué está siendo aplastada? Ahí, mira, el reguero lo saqué ahí. Hágame el favor, recójame esos platos y quédese pendiente urratico de la caja que voy a la cocina. Pilas, no, pilas. Hola. Hola. ¿Tú trabajas acá? Sí. ¿Ese señor es tu papá? No, es el esposo de mi mamá. Nena, ¿y por qué no estás estudiando? Ay, me tocó salirme del colegio por ayudar a Chila Cocina. No hay plata. ¿Y tu mamá? ¿Cuánto? ¿Tú trabajas en la cocina con tu mamá? En la cocina, aquí, en todo lado. Ana, acabe un favor, alísteme todos los vales de los almuerzos de hoy, que no le va a quedar ninguno para que hagamos cuentas. ¿Y usted, señorita? ¿Qué pasó? Ya le dije que no tenía sencillo. No, tranquilo, es que estaba preguntando el menú del día y no más. Bueno, el menú del día ya se acabó, pero si quiere, ahí hay carta. No, no, yo quería caserito, pero si no, ahí, tranquilo. Gracias. Chao, nena. A ver, Ana, pásenme todos los recibos. Pero moviéndose, mamita, es que se le caen las manos. Mire, a ver que no quede ninguno. Y pásenme toda la plata de una vez hacemos cuentas. Gracias. Oye, ¿qué pasa? ¿y se puede saber en qué planeta andas tú? Perdón, qué pena, es que me quedé pensando en algo que me pasó esta tarde, Caleb. ¿Qué te pasó? Bueno, precisamente te quería poner el tema sobre la mesa y quería dedicar el programa acerca de la explotación infantil. Ya veo por dónde va la cosa. ¿Con qué niño te encontraste por ahí que te dejó con el corazón arrugado? Una niña, una niña hermosa, Caleb, y está trabajando de cocinera en un restaurante. ¿De cocinera? Sí, es que, de verdad, tú no sabes lo pensativa que me dejó y no está bien. Yo sí le alcancé a preguntar, pues, algunas cosas, algo sobre la mamá y del colegio y el estudio, pero, pues, me dijo que, como ya no había plata en la casa, le tocó trabajar y colaborar. Vaya el arte, o sea, los papás la tienen es trabajando y no estudiando y en una cocina. Exacto, exacto. Yo no sé qué es lo que tienen los papás de esa niña en la cabeza, pero no, no me parece que está bien y no sé, a mí sí me parece como que quisiera conocerla más y deberíamos ayudarla, Caleb. Es que no es justo, no es justo la situación de ella, de esos niños en este país, no está bien. ¿Sabes qué? Te propongo algo, el tema del próximo programa. O bueno, por lo menos el hashtag que puede ser algo así como, no sé, como niños al colegio o padres al trabajo. Ay, me encanta. ¿Sí? No, no, sí, sí, me encanta, espérate. Eso sí está buenísimo. A ver, es un chico. Negrita, no me diga que otra vez estás llorando por Ana. ¿Por qué más va a ser? No, pero es que usted es la primera mamá que conozco que llora por una niña tan juiciosa como Ana. No es eso. Sí, sí es eso. Mire, Ana es una niña muy inteligente, muy valiente. Usted debería estar orgullosa de ella. Y es que yo estoy muy orgullosa de mi hija. Yo sé lo inteligente que es, por eso es que me duele tanto que se le pasen los días metida en una cocina. No es justo, ¿no? Mi amor, pero es que el trabajo no le hacía daño a nadie. Mira, de aquí a mañana Ana va a ser más berraca que usted y yo juntos. Ana debería estar afuera de esa cocina, debería estar conociendo el mundo, debería estar estudiando para que tuviera más herramientas en la vida. No, pues en eso estamos de acuerdo, Carmenza. Es muy perraco vivir sin un peso en el bolsillo. ¿Pero qué le hacemos, ah? ¿Qué le hacemos si esa es la vida que nos tocó? ¿Cómo que nos tocó, Antonio? Por favor, hagamos cuentas otra vez, busquemos otras soluciones. Yo, yo veo que viene gente al restaurante, aquí está entrando dinero. Usted siempre dice que le va mal, pero tiene que haber otra forma. Mire, por lo menos miremos la posibilidad de que la niña termine solo este año en el colegio. Vea, Carmenza, yo ya hice cuentas, hice cuentas por arriba, por abajo, por los lados y no alcanza, no me alcanza, ¿no entiende? No, esto no fue lo que yo me soñé para mi niña. Marita, mi amor, no llore más, ¿sí? Vea que, hagamos el último esfuerzo por este año, ¿sí? El año entrante posicionamos el negocio y la niña vuelve al colegio, se lo prometo. Venga para acá, a ver, tranquila. Además, por un año que se atrase la niña eso no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Venga, 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 para acá. Más bien, más ya tiene la gente que está ahí esperando. Bueno, vamos. Sí, sé yo. ¿En serio, Dani, no volver al colegio? No, es que no hay plata. ¿Y la presentación de teatro? Hemos ensayado demasiado y usted es la protagonista. Dígale a la profesora que la ponga usted de papel principal. No, no va a hacer lo mismo y va a perder el año. Dígale eso al esposo y a mi mamá. Me cae tan mal ese señor. Ay, a mí también. Además, mi mamá me tiene muy triste porque no hizo nada por defenderme. Siempre es lo que diga ese señor. Eso es obvio. Ella debió decir que no y no porque trabajar en el restaurante es una idea muy horrible. Ay, Nati, es que usted no sabe lo que me toca hacer. yo siempre tengo que lavar la loza y hay muchos platos y ollas gigantes. Además, que tengo que hacer fuerza y me duelen las manos y todo súper sucio. Y eso apenas un día. ¿Qué feo eso? Si quiere, le digo a mi mamá que comienza a la suya y ya se vuelve al cole. Gracias, Nati, pero no pierda el tiempo. Mi mamá ve por los ojos de ese señor y como ella dice, no escucha a nadie. Y si él dice que es blanco, pues es blanco y punto. Yo sé que todo se va a solucionar. Yo sé que su mamá va a pensar bien las cosas. Mientras tanto, usted va a tener siempre mi apoyo. ¿Mejor sabiendas por siempre? Sí. Sí. Mi amor, colabórame. Yo necesito que le pongas buena cara a esto. Ay, mamá, yo no puedo. Y esto a mí me tiene muy triste. El colegio, mis amigos y más que todo la presentación. Es que yo ensayé tanto. Yo sé, yo te vi tan juiciosa con tus ensayos, por eso me parte el alma. Mamá, es que yo lo que no entiendo es que antes no se va mejor. Antes de que conocieras Antonio, yo podía ir a estudiar y eso que ganabas más poquito, pero ahora trabajas más y ganas más y ya no puedo ir. Pues sí, mi amor, pero así están las cosas. Esa es la situación, ahora tenemos más gastos, las cosas se han complicado y mira, además Antonio nos abrió la puerta de su casa. Tenemos que colaborarle en algo, ser agradecidas. Mamá, volvamos a la anterior casa, por favor. No, mi amor, no. Ya esta es nuestra vida y aquí nos tenemos que quedar. Mira, Antonio y yo estamos trabajando muy duro para que las cosas cambien. Yo no te había contado algo, pero tenemos planes de comprar una casa nueva. Y yo no estoy en esos planes, ¿cierto? ¿Cómo vas a decir eso? Si tú eres mi vida entera, si yo llego a hacer algún plan de algún tipo, tú siempre vas a estar de primera análisis. mamá, entonces déjame volver al colegio, por favor. Mira, yo puedo vender dulces, empanadas, para ayudar a pagar todo, pero, por favor, ya no quiero seguir lavando la losa. Mi amor, yo sé que esto está muy difícil, pero mira, te propongo algo. Vamos a quedarnos tranquilitas este resto de año, vamos a hacer las cosas así como te digo y así convencemos a Antonio de que el próximo año te meta otra vez en el colegio porque ya lo respaldamos, ya siente que tiene nuestro apoyo, ¿sí? ¿Y la limonada sin azúcar, por favor? Ya se la traigo. Gracias. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Sí, la del billete. Sí. Ah, un gusto. Yo soy Zoe. Yo trabajo en el programa de radio de Tu Voz Estéreo, no sé si los has escuchado. Sí, de hecho me gusta mucho. A veces yo lo escucho con mi mejor amiga. Ay, me encanta. Bueno, y mira, me vine hasta acá porque quise visitarte otra vez. Es que me quedé pensando en ti la última vez que vine y... Nena, tú eres una niña muy linda y muy tierna para estar trabajando de esa forma. Pues mi mamá dice que solo por un tiempo. De todas maneras, te voy a dejar mi número telefónico y así tú me llamas y podemos charlar un rato. A mí me encantaría conocerte más y de pronto, ¿quién quita? Yo te puedo ayudar para que vuelvas a estudiar, no sé. ¿En serio? Claro, creo que sí. Hay muchos programas del Estado que podemos buscar uno para ti. Ay, sería súper extraño mi colegio, mis amigos y además hay una presentación de teatro que no me quiero perder. Eso en serio me tiene muy triste. Hija, ¿por qué tanta demora? Te necesito en la cocina, ven. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Y como todos saben, para nosotros es muy especial hablar de los niños en nuestro programa, pero al mismo tiempo es doloroso porque sabemos que en nuestro país muchas veces no los cuidamos, los maltratamos y los tenemos desprotegidos. Por eso es nuestro numeral del día de hoy. Hashtag los niños al colegio, los padres al trabajo y es para recordarnos ese lugar donde los niños tienen que estar. Tienen que estar educándose, aprendiendo, recreándose. Así es, Zoe. Así que no más explotación infantil, no más niños trabajando, no más niños desprotegidos. Total. Y es por eso que queremos hacer este programa, es para dejar esa semilla, esa idea sobre la niñez. Caleb, yo quiero compartirte a ti y a todos los oyentes y seguidores que conocí a una niña muy especial a la cual la llevo a mi corazón y espero que esté escuchando nuestro programa y que se anime a llamarnos para que podamos hablar. Y yo les cuento a nuestros oyentes que yo no conozco a esta niña de la que nos está hablando Zoe, pero yo sé que si nos está escuchando ahorita mismo, ella sabe que la queremos escuchar. Bueno, y en esos momentos tenemos una llamada que va al aire. Bienvenido a tu voz estéreo, por favor, dinos tu nombre. Soy Anita y yo estoy muy cansada. Me doy las manos de la barlosa y de cargar ollas. Ya no quiero trabajar más, quiero volver al colegio. Carmenza, Carmenza, venga para acá un momentito. Acabo de ver a Ana pegada de ese celular y el platero lleno de platos. Ay, mi amor, téngale paciencia que es una niña. Ay, ¿usted qué está queriendo decir? ¿Que yo tengo un régimen militar acá o qué? No exagere. Ya tuvo su hora de almuerzo, ¿por qué no la aprovechó? Así como cualquier empleado, ¿cuál es el problema? No, no hay ningún problema, es que ella es una niña y no está acostumbrada a esto, gordito. Por lo menos, dele tiempo a que se acostumbre a estar de pie. Mire, Carmenza, necesito que hable con Ana, que sea una berraca para trabajar, que no sea floja. Sí, bueno, mi amor, yo hablo con ella, yo hablo con ella. A ver, mi amor, ¿y usted me va a quitar esa carita de aburrida que tiene? Porque a mí me encanta es verla sonriente. A ver, ¿cómo es la sonrisita que tiene? Eso, mi amor. No, pues sí, yo quiero sonreír, pero es que, es que me tienen tan aburrida lo de la niña, es que no es justo que esté aquí metida todo el tiempo, es una niña, mi amor. Antes estábamos mejor los dos solitos, metiéndole el hombro a esto y la niña en el colegio. Vea, negrita, dele tiempo al tiempo, ¿sí? Mire que Ana se va a terminar acostumbrando y así terminamos trabajando felices los tres aquí. Ay, no me diga que no quería ahorrar para la casita que estábamos soñando. Bueno, entonces, hagámosle, hagámosle que vamos por buen camino. Ay, mamá, entonces déjame volver al colegio, por favor. Mira, yo puedo vender dulces, empanadas para ayudar a pagar todo, pero, por favor, ya no quiero seguir lavando la losa. No, pues, qué belleza la señora. Entonces ahora se va a dedicar a hacer todos los oficios que le corresponden a Ana. Antonio, por favor, porque siempre entonó de pelea. Déjeme terminar esto rápido y nos vamos a la casa tranquilos, ¿sí? No, 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 no nos vamos para ninguna parte. Me responde si usted se va a hacer cargo de todo lo que le toca a Ana. Que no, yo no me estoy haciendo cargo de lo que le toca a Ana. Pues, simplemente estoy colaborando porque yo quiero que la niña también conozca del negocio como usted. Yo sé que eso es lo que hay que hacer, pero es que una cocina es demasiado dura, mi amor, hay que darle tiempo. ¿Tiempo, Carmenza? Tiempo es lo que no tenemos para pagar las cuentas. Ya llega el arriendo de la casa, del local, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Pues, sí, pero que es que la niña lave la loza no va a cambiar eso. ¿Cómo me está hablando, Carmenza? ¿Cómo me está hablando? Relájese un poquito, ¿sí? Relájese un poquito que es que usted no rebaja una. Yo lo único que le estoy diciendo es que esas son nuestras responsabilidades, mi amor, esas no son responsabilidades de Anita. No, un momentico, Carmenza, son responsabilidades de todos los que vivimos de este negocio, incluida la niña esa. Sí, 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 Carmenza, porque es que ya gastaba agua, ¿ok? ¿Cuánto vale? La ropa que se pone, la comida que se traga, ¿qué? ¿Eso sale del aire o qué? Yo no puedo creer, no puedo creer, Antonio, que usted me esté sacando en cara esto. No que éramos familia los tres. Carmenza, somos una familia. Por lo mismo tenemos que trabajar juntos en el mismo objetivo, sin renegar, con esfuerzo, con verrajera. Sí, a ver si algún día pagamos ese crédito que me tiene ya hasta aquí. Pues entonces si estamos tan arrancados, ¿por qué no dejamos de gastar tanto dinero en trago? ¿Qué es lo que está hablando Carmenza? ¿Qué es lo que está hablando? Nada, nada, nada. Nada, nada. Yo creo que llegaron unos clientes, más bien yo los voy a atender. ¡Sí, vaya! Soy Caleb, me dijeron que hablara con mi mamá y que le dijera que me sentía cansada. Ella debe entender eso, hacer lo mismo que usted. Sí, es que ella lo entendió y por eso es que me dejó descansar un rato, pero de ahí no pasa. Entonces, ¿es imposible que la ayude a volver al colegio? Dígalo en la presentación, hemos ensayado demasiado y sin usted no es lo mismo. Es que eso es lo que me tiene más triste. Yo ese día quería bailar, ponerme una falda grande y con flores en la cabeza, pero mi mamá ya no puede hacer nada. Pues si quiere, pues paso al restaurante por las tardes y te ayudo a lavar la loza. ¿Te parece? Usted sí es buena gente, ¿no? Gracias, Nati, pero no creo que mi mamá lo permita. Y menos ese señor. La verdad, yo no quiero más problemas. Bueno, tenía razón en eso. Entonces, hagamos una lista de reproducciones con canciones súper chéveres para que no se borre lavando la loza. ¿Te parece? Sí, sería súper. Y así el tiempo se pasa volando. Bueno. Ay, por Dios. ¿Y qué nombre le ponemos? Ya sé, se puede llamar Música Lavalosa. Me encanta. A ver. Sigue, mi amor, estaba que me moría por llegar a la casa. Ven acá. Tóngase serio que estamos conversando. Estoy serio, mi amor, estoy serio. Lo que pasa es que usted está muy bonita, muy linda. Ay. Acá. Bueno, no, pero dígame, dígame, ¿qué vamos a hacer con lo de los meseros? Sí vamos a contratar ayuda porque es que la niña y yo ya no vamos con tanto trabajo. Ay, mi amor, ¿por qué nos vamos a poner a contratar a quién y a nada? Nosotros podemos hacer ese trabajo y nos ahorramos esa platica. Venga, por acá, déjese querer que está delicioso. ¿Por qué está malo? ¿Aquí? Y ahorita yo no sé qué decirle a mi mamá porque a veces la veo muy triste y de pelea con el novio y a veces está sonriente y feliz. Atrevido. Yo quiero ver a mi mamá feliz y ella siempre dice que Antonio la hace feliz. Entonces, ¿qué hago? Ay, qué embarrada con esa peladita, ¿no? Está increíble. A esos papás, ¿qué? No, yo te lo dije, que Aleva, es que esa niña está aterrada y la mamá no se da cuenta. Eso es lo peor de todo. Bueno, ¿y qué más dice? Porque con lo que me has dicho, evidentemente, la mamá está metida en una relación tóxica, eso es. Y ahí la que está pagando el plato roto es la niña. Espera. No quiero que mi mamá se sienta triste por mi culpa. No quiero dar no quiero darle problemas ni que se pelee con su novio por mí. Por eso, si ella quiere que lave la losa y limpie, pues yo lo voy a hacer. Ya, amor, la vamos a ayudar. Hago lo que sea por mi mamá porque la amo y quiero verla contenta todos los días. mi amor, quiere que le prepare un sándwich repleto, repleto de queso. Ay, gracias, negrita tan linda. No, 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 más bien cómanselos una, ¿eh? Porque yo voy a salir un ratico. ¿Para dónde? Ay, no, es que eso me acaba de escribir, John, y parece que se peleó con la mujer así que se quiere tomar unas politas. Ah, bueno, Rico, yo me cambio rápido. No, 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 mi amor, tranquila. Que va a ir por allá, más bien quédese aquí descansando, usted ha trabajado mucho esta semana. Quédese tranquila, más bien. Yo no me demoro. Bueno, como siempre, ¿no? Yo me quedo aquí sola y usted se va. Ay, mi amor, John es mi mejor amigo, tengo que escucharlo. Además, como está peleando con la esposa, seguramente quieres hablar cosas de hombres. Bueno, mi amor. Quédese tranquila que yo vengo antes de la medianoche, ¿sí? Ay, eso así, juiciosa, mamacita. Está hermosa. Tranquila, mi amor, yo no me demoro, ¿no? Dígame la verdad, Antonio, usted a qué hora llegó anoche. Ay, yo no sé. ¿Qué? Como a la una, una y media, yo no me acuerdo. Ah, ¿no se acuerda? Pues yo me desperté a las tres de la mañana y no lo encontré en la cama. No sé, no sé, yo no miré el reloj. Además, ¿sí sabe la hora que llegué? ¿Para qué me pregunta? Y así es como el señor piensa que vamos a ahorrar algo de dinero. ¿Cómo nos va a alcanzar así? No. ¿Dónde está Ana? ¿Por qué no está lista para irnos? Ana está durmiendo, mi amor, es muy temprano. Bueno, vaya, dígale que la necesito ya porque la voy a llevar a la plaza para que me acompañe. Al menos para que cuide el carro mientras que yo subo al mercado. ¿A la plaza? No, no, señor. Si Ana va a trabajar con alguien, trabaja conmigo y en la cocina, no en la calle. A ver, Carmenza, ¿desde cuándo usted toma las decisiones en esta casa que no me he enterado? Pues de pronto en esta casa no, pero las decisiones de mi hija las tomo yo porque yo soy la mamá y yo soy la que sé qué es lo bueno para ella, Antonio. No me contradiga, Carmenza, no me contradiga. Si yo digo que la niña se va conmigo, se va conmigo, ¿me entiende? A veces se acostumbra esa china a ser valiente, guerrera, una floja ahí debajo de las aguas de la mamá. Pues no, señor. La niña no va a salir a la calle a trabajar porque las decisiones de ella las tomo yo y queda prohibido. Ella no va a la plaza porque la plaza no es lugar para niñas. Así están las cosas, Carmenza. Así están las cosas. ¡SUSCRÍBETE! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No, no, no. No, 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 no. Soy... Hola, ese señor le está pegando a mi mamá. No sé qué hace. Oiga, oiga, ¿usted para dónde cree que va? Yo me acuerdo de usted. Sí, usted vino hace unos días para que le cambiara un billete porque estaba buscando a Ana. Es que Ana y yo somos amigas y pues este día descubrí que estaba trabajando acá. ¿Ah, sí? ¿Y amigas como de dónde? Porque usted está como muy grandecita para ser amiga de la niña, ¿no cree? Mire, señor, yo dicto clases en el colegio de Anita. Y perfectamente podemos ser amigas. ¿Me la puede llamar, por favor? Es que la necesito. Pues, ¿cómo le parece que está perdiendo su tiempo porque la niña no está? ¿Dónde está? A ver, señorita, ¿usted no debería estar allá en su colegio dando clases con los chinos? Necesito a Ana. Ya le dije que no está. Y le pido un permiso, señorita, porque no tengo tiempo que perder. Pasito, mi amor. Ya te dije que no fue Antonio. Él no me golpeó. Lo que pasa es que, mi amor, las parejas tienen problemas y hay peleas a veces y él en una de esas manoteó. Yo fui la que me atravesé y me golpeó un poquito, pero, pero, pues, eso no es nada más. Mamá, ¿usted cree que soy tonta? No me trate como una niña chiquita. Yo sé, mi amor, perdón. Perdón, perdón. Es que para mí es tan difícil admitir esto. Y menos a mi hija. Ay, mamá, es que usted no tiene que admitir nada. Nosotras nos tenemos que ir ya a esa casa. Mi amor, y yo lo he pensado mil veces. Mil veces se me ha pasado por la mente, pero eso no es tan fácil. Yo no voy a meter a mi niña en cualquier hueco y, segundo yo, ¿con qué amigas o con qué aquí? ¿A dónde vamos a acoger nosotras? ¿A dónde? A mí eso no me importa. Con tal de no verle la cara a ese señor donde sea. No, mi amor, no. Eso no es así. Eso no es así. La situación está muy dura y yo lastimosamente no tengo ni un ahorrito ni nada guardado. Yo, yo además confío en Antonio, es que ya él me dijo que no lo va a volver a hacer. ¿Y usted le creyó, no? Pues sí, le creí. Le creí porque lo amo. Y cuando tú crezcas y entiendas que cuando uno se enamora, uno le entrega el corazón a la persona que ama y uno hace lo que sea por esa persona. No, es que yo no entiendo eso. Pero mire, yo sé que ustedes están peleando por mi culpa porque él dice que madrugue por el mercado. No, no, no. Hasta allá tampoco. Eso no va a volver a pasar. Eso no. No, no se ponga a llevarle a la contraria que le va peor. Pues eso a mí me pone muy triste. Pero mire, tranquila, yo madrugo a la plaza y hago lo que sea con tal de que todo esté tranquilo. Anita, ¿cómo estás? Soy Zoe. Vine a visitarte aquí al restaurante, pero el esposo de tu mamá me dijo que no estabas. Creo que es el esposo de tu mamá. Estoy preocupada por ti. Apenas escuchaste este mensaje me podrías llamar, ¿no? Cuídate. Aquí está el pollo y la carne para el señor. ¿Me cuentas? Está bien todo así. Amor. Ya no me voy. Ven para acá. A ver. Muéstrame. No, pero ya está bien. Siempre es que el hielo ayuda, ¿no? Ay, mi amor, no me mire así. No me mire así que usted también tuvo la culpa. Se pone de grosera, de respondón, hablarme de mala gana. Psss, mi amor, yo siento como si no me quisieran, como si no me amaran. Usted sabe que eso no es cierto. No sé, pero... Pero me siento así. Empiezo a rogarse mi corazoncito y... No sé, hago cosas que no debo hacer. Siento como si alguien se saliera de mí. Pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a pasar, Antonio. Es que la niña ya se dio cuenta y yo no puedo permitir que ella crezca en un ambiente violento. Y peor, no puedo ser yo la del mal ejemplo. No, no, eso no. No, 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 mi amor, no va a volver a pasar. Claro, eso depende de los dos, ¿no? Yo, por mi parte, voy a estar mucho más tranquilo, mucho más calmado. Usted también tiene que poner de la suena. Por ahí estuvo la profesora preguntando por Ana. ¿Y eso qué dijo? Porque yo sí me he estado preguntando mucho por la niña, pero ya yo les dije que ella no va a volver por ahora. Bueno, pues me hace el favor y llaman otra vez a ese colegio y me le dice que la niña no vuelve este año por allá, que ella está muy bien y que el otro año regresa. ¿Punto? Sí, sí, señor. Yo le doy. Hola. Oye, ¿usted qué hace aquí? Sí, señor, la va a matar si la encuentra aquí. No, 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 Anita, tranquila, tranquila. Cualquier cosa tú dices que yo soy profe tuya en el colegio, ¿listo? Es que yo me preocupé mucho por la llamada que me hiciste. Perdón, no quería preocuparlo. Igual no pasó nada grave. ¿Y tu mamá cómo está? Más o menos. Anita, mírame. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, pero mi mamá no. ¿Qué fue lo que le pasó a tu mamá? Tiene morados en la cara. Ese señor le pegó por defenderme. Anita, Anita, mírame, mírame. Vamos a hacer una cosa, ¿listo? Yo te quiero ayudar. Y... ¿Y usted quiere ayudar a mi hija en qué? Lo que pasa en mi familia es problema de nosotros. No está tan atrevida. No, yo sé. Carmenza, mire, me voy a pedir que no se enoje conmigo. Yo solamente quiero ayudarla. Ay, es que usted aquí le dijo que nosotros necesitamos ayuda. Dígame. Anita ha llamado a la emisora y nos ha contado lo que está pasando entre usted y su esposo. Mire, los niños, los niños exageran todo. Ellos vienen en un mundo de fantasías y, pues sí, nosotros tenemos una crisis, pero todas las familias superan eso. No hay que alarmarse, ni... No, no. Que usted esté expuesta a ese maltrato también, ¿qué? ¿Eso también es crisis? Esto no me lo ha dicho Anita. Yo se lo estoy viendo en su cara. Mire, Carmenza, yo no vengo aquí para juzgarla. Yo estoy aquí para ayudarle porque yo soy también mujer y nadie tiene el derecho a maltratarnos y a ponernos un solo dedo encima. pero sobre todo porque me duele su chiquita porque ella está pagando los platos rotos. ¿Usted lo sabe? Yo lo sé. ¿Usted cree que a mí no me duele si es mi hija? A mí es a la que más me duele todo esto, pero... Ay, pues yo la verdad yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo salir de esta situación. ¿Días que yo con qué? Dígame, ¿yo para dónde me la llevo? ¿Yo con qué? Ni yo se quiere. ¡Carmesa! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Otra vez usted por acá, profesora? Yo vine para hablar con Anita y con Carmenza porque quedaron cosas pendientes del colegio. Sí, profesora. Muchas gracias por venir. Si cualquier cosa, yo la llamo. Sí. Por favor. Por favor, nos llama y... mándale saludos a Anita. Por favor, que es que la extrañamos un poquito en el colegio. Claro que sí, yo le digo. Con permiso, doña Carmenza. Síganos. ¿Y esta qué quería otra vez? Pues preguntar por la niña. Todo el mundo en el colegio está preguntando por la niña. Yo no sabía que eras tan amiga de los locutores de la emisora, Ana. ¿Y te vas a poner braja conmigo por eso? No, mi amor, yo no estoy braja contigo. Yo sé que tú tienes que desahogarte, que tienes que contar tus cosas, pero con esos periodistas, mi amor, no, no está bien porque estás ventilando todos nuestros problemas en la calle. Y, mamá, es que ellos me escuchan, además me entienden y ellos nos quieren ayudar porque es que, mamá, Antonio no nos está tratando bien. Bueno, yo sé, yo sé que Antonio no nos está tratando muy bien, pero, pero, mi amor, eso es algo que es mi responsabilidad. Eso es algo que arreglo yo, no tú. Y no esos dos periodistas que están aquí es buscando noticias, más nada. Así que te prohíbo que vuelvas a hablar con esos dos, ¿me entiendes, Ana? Mami, pero es que ellos son mis amigos. Tu amiga es Nati. Nati puede venir aquí a hablar contigo todo lo que quiera, ya nos conoce desde hace mucho tiempo, es diferente. Además, ¿tú te imaginas el problema tan grande donde nos metemos con Antonio y donde se entere que está en boca de todo el mundo? No, 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 yo no quiero ese problema aquí. Bueno. Tu mamá es muy injusta, Ani, si los de la emisora son buena gente. Sí, pero ella no quiere que hable con ninguno de ellos. Vea, eso es lo que yo entiendo, si eso ahí fue al restaurante fue por algo, fue ayudar. Es que ella dice que no necesita ayuda, que ella puede solucionar todo sola. Además, no quiere más problemas con ese señor. Bueno, Eniso tiene razón, tampoco quiero que ese señor lastime otra vez a su mamá. Ay, no, 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 Nati, no pensemos en eso, por favor. Ay, no sé, Caleb, yo solamente espero no haber metido en problemas a Anita. No, hombre, eso de qué problema ni qué nada, mi amor, lo que hiciste estuvo muy bien. O sea, de todas las cosas que tú le dijiste a la mamá de esa niña, algo le tiene que quedar retumbando ahí en esa cabeza. No, pero es que tú le vieras los ojitos a esa pobre niña, o sea, tenía una cara de terror. No, yo sé, mi amor, pero por eso tenemos una cita ahorita con el instituto encargado de proteger al menor y no sé, podemos pedir que nos asesonen con una psicóloga que sepa el tema y nos diga qué es lo mejor que podemos hacer. Tenés toda la razón. Vamos al aire. Bueno, vamos en cinco, cuatro, tres. Bueno, y seguimos con este tema que nos tiene a todos el corazón a mil. Miren, y aquí tenemos unas cifras que desafortunadamente son cero alentadoras, pero yo creo que esto nos va a servir para abrir los ojos y ver la realidad que estamos viviendo. En Colombia, seis de cada cien menores de 17 años trabajan a cambio de ingresos monetarios, de ayudas o incluso sin remuneración. En el caso de que trabajen con la familia, un negocio familiar, a veces trabajan por nada. No, y si bien las cifras han ido mejorando, también cabe recordarles que para las organizaciones internacionales de protección al menor. El trabajo infantil sigue siendo una de las más graves violaciones a los derechos de los niños. ¡No! Mi amor, ¿qué te pasó? Ya, 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 en el choque no ha pasado nada. Es una verdad que está bien, está divinamente. ¿Puedes saber qué fue lo que pasó? Ya, ya, de chillar que eso no le pasó nada. Ven, mi amor, con hielo. ¡Ay, no! Ay, perdón, pero es que el hielo te lo va a desinflamar. Ay, unas cajas yo las estaba jalando y me caí y me raspé la pierna. Ay, mi amor, perdóname. Tú no deberías estar en esto, chiquita, esto es culpa mía. Ay, mamá, en serio, esas cajas estaban muy pesadas. Ya me dolían las manos. No, pues yo te creo. Y yo le dije a Antonio, pero él no me creyó. Y mira, me golpeé muy duro. No, pero ya esto se te va a pasar, mi amor, ya vas a ver, vas a ver que con hielito y ahorita con mañita, ya todo eso se te va a pasar. Tú no vas a poder estar en esta situación nunca más, ¿oíste? Ay, mamá, yo no quiero que él te regañe, no quiero que se enoje contigo por esto. No quiero y no quiero seguir trabajando, mamá. No, mi amor, ya tú no vas a volver a trabajar. Eso yo te lo prometo, ¿oíste? Ya esto se acabó. Ay, me harto. ¿Y hasta qué bicho le picó? ¿Por qué me tiras la comida como si fuera un marrano? Escúcheme bien, Antonio, hoy fue el último día en que mi hija trabajó en ese restaurante. ¿Y desde cuándo se tomó la decisión en esta casa que no me enteré? Pues la tomé yo y punto final. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué? ¿Por qué? Es que a usted le parece muy poquito todo lo que pasó hoy. ¿Le parece poquito que mi hija se haya lastimado de la forma en que se lastimó? Es que eso no puede volver a pasar porque la próxima usted va a llegar aquí diciendo que a la niña le cayó aceite en la cara o que la niña se quemó las manitos. No sea tan dramática, Carmenza, que no le pasó nada. Esa china está bien. Por eso es que es una floja, porque a usted le mete terror todo el tiempo. A usted le mete miedo. Usted es una terrorista. Dígame lo que quiera, dígame terrorista lo que quiera, pero usted se puede parar en las pestañas y yo no voy a ceder en esto. Mi niña es una niña chiquita y no tiene por qué estar pasando trabajo. Listo, Carmenza, listo. No va a volver a pasar trabajos, pero no me vuelva a pedir que le pague una cuenta a esa china. Aquí el que no trabaja no come, punto. ¿Entendió? Pues no se preocupe, señor, que yo soy capaz de conseguir el sustento para mi niña. ¿Sabe qué, Carmenza? Usted es una desagradecida. Maldita sea la hora en que me fijé en usted. Usted es una vieja floja. Qué gusto verte, Anita. Me alegro en el alma. ¿Cómo estás? A mi mamá no le gustó mucho la idea de que hablara con ustedes. No me imaginé. Ay, Anita, de verdad, qué pena, no quería hacerte meter en problemas. Tranquila, el problema no es mi mamá, es el señor ese. Bueno, Anita, pero, mi amor, tú relájate. Fresca que esto va a ser un secreto entre los tres. Y si es necesario no mencionar más nada, no se menciona más nada para que no tengas miedo, ¿va? Bueno, lo importante es que no nos dejes de contar que eso qué pasa, ¿vale? Y cuéntanos qué ha pasado. Pues, esta mañana yo estaba jalando unas cajas y me tropecé con algo y me hice esto. Me harte mucho. ¿Y por Dios? Pero, ¿cómo así? No, Anita, espérate. A ver, escúchanos muy bien, ¿vale? Nosotros hicimos unas averiguaciones y lo mejor es que tú tienes que denunciar tu caso ante el Instituto de Protección al Menor. ¡Desagradecida! ¡Mala clase! ¡Oígame, Antonio! O sea, a mí no me vuelve a insultar. ¡Nunca más! ¿Lo que está diciendo, Carmenza? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Suélteme! ¡Ah, vuelve y repítalo! ¡No, no, Antonio! ¡Suélteme! Anita, aquí ya lo importante no es el matrimonio de tus padres. Es tu bienestar, nena. Anita, tú tienes que entender que el trabajo en una cocina no es para ti. O sea, tú eres una niñita. Tú ahí te puedes cortar, te puedes quemar, se te caen los platos y se rompen. O sea, son muchos los peligros y tú eres una niñita. ¡No! ¡No, Antonio, no! ¡Por qué, por qué! ¡Mi mamá está gritando! Anita. Anita. ¿Quién está aquí? ¡Quieta! ¡Antonio, por favor! Estamos hablando. ¿Están hablando, Carmenza? ¿Cuál hablando? Porque usted no se puede hablar. Usted siempre me obliga a hacer lo mismo. No, por favor, Antonio. Me está lastimando. Cuénteme. Ya, Carmenza. Yo lo único que quiero que entienda es que yo soy el que mando en esta casa. ¿Me entiende? Usted es mi mujer. Usted no se manda sola. Usted no puede hacer lo que le da la cara, ¿me entiende? No. ¡Echí para allá! Caleb, Anita, me acaba de llamar. Me está diciendo que el señor le está pegando a la mamá. Está muy asustada. Sí. Ya, mate a la policía ella mismo que nos acompañe. Yo voy a buscar a Alex oíste para que nos lleve. Vale, vale. Oye, nena, relájate, relájate. ¿Qué? Ya vengo por mis cosas, Carmen. Es por su bien. Siempre me obliga a hacer lo mismo, Carmenza. ¿Por qué? ¿Por qué, Carmenza? ¡No! ¡No! ¡Ay! Carmenza, que se entre, le estoy diciendo. ¡No! 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 A ver, Carmenza, abrame la puerta. ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda! ¡Ana, se va a acordar de mí! Esta vez sí le voy a dar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Carmenza, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Carmenza, usted sabe cómo le va conmigo! ¡Ayuda! ¡Carmenza, me abre la puerta ya! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Carmenza, no me va a poner! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, no, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a ver cómo le va conmigo, Carmenza! ¡Ábrame la puerta! ¡Listo, listo, Gale! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí, mi hermano! ¡Carmenza, se me baja ya ese carro! ¡Ella no se va bajando! ¡Usted no se meta! ¡No, usted no se meta! ¡Usted no se meta! ¡Me va a ir hondo, mi hermano! ¡No se meta! ¡Usted no se meta porque aquí está mi familia! ¡Se baja ya el carro! ¿Qué sabe cómo es conmigo, Carmenza? ¡Este es un problema familiar! ¡Bájese de ese carro! Yo todavía no puedo creer todo lo que hice. Es que no me cabe en la cabeza que yo me haya metido con un hombre como Antonio. No, pero, Carmenza, pues, mejor a de echarse culpa ni de reprocharse ni nada de eso. Aquí lo importante es que estás bien y que la niña también. Sí, al menos estamos bien, pero es que yo no te escuché, mi amor. Yo te puse en peligro desde que te maltrataran y te voy a pedir perdón toda la vida por eso. Mamá, tranquila. Igual ya pasó. Yo lo entiendo porque el tipo ese la engañó. Él dijo que iba a cambiar, pero nunca, nunca lo hizo. Es que eso es lo que pasa con las relaciones tóxicas, que se vuelven un círculo vicioso porque ninguna de las dos partes cambia. Uno hace y el otro se deja. Sí. Sí, pero yo estoy aquí muerta de la vergüenza contando la historia. De verdad que me arrepiento cada segundo que pasa de todo lo que yo hice y de todo lo que te hicieron a ti, mi amor. Es que si ustedes conocieran a Anita, ella es una niña tan buena, es inteligente, tiene buen corazón. Lo único que ella se merece en esta vida es una mamá que la cuide y que la protege. Pero por supuesto, claro que sí, como debe ser. Y es que a veces los papás cometemos el gran error de enfocar nuestra mirada en nosotros mismos. Se nos olvida que es que nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. Guau, acabas de decir una palabra clave. Si tienes razón, los hijos son el reflejo de los padres y es por eso que hay que educarlos, amarlos, cuidarlos, protegerlos. Por eso yo voy a recuperar todo el tiempo perdido y voy a arreglar todas las cosas malas que te hicieron, mi amor. Yo voy a conseguir un trabajo pronto y tan pronto tengas el trabajo vas a volver al colegio para que puedas practicar tus obras de teatro y para que sigas presentándote en lo que más te gusta. Ay, mi amor, es que ojalá todos los papás que estén escuchando el programa sigan mi ejemplo. No dejen que las cosas tengan tanta ventaja porque uno a veces llega y toca fondo y no es necesario. No es necesario tocar fondo, no es necesario llegar a enamorarse de un maltratador como lo hice yo. Sí, tristemente, Carmenza, pero bueno, yo creo que todos nuestros oyentes quieren saber qué pasó con este hombre. Pues lo que tenía que pasar. Sobe me ayudó a denunciarlo y hoy en día él está en la cárcel pagando por maltrato todo lo que me hizo y por abuso infantil. Miren, chicos, yo creo que la mejor forma de hacer justicia es denunciar y por eso quiero invitar a todos nuestros amigos, oyentes, seguidores ante el maltrato infantil, la violencia, el abuso de los derechos de los niños, de las mujeres. Denuncien. Así es, mi querida Sobe, hay que denunciar, tenemos que hacer conciencia, mi gente, y bueno, ustedes saben, los niños al colegio, los padres al trabajo. Yo quiero agregar algo más a eso, Cale. Mujeres, háganse respetar y hombres abusadores a la cárcel. Y bueno, yo creo que eso es todo por hoy, se nos acabó el tiempo. De verdad, muchas gracias, Anita, y muchas gracias, Carmenza, por compartir su historia en el programa. Aquí siempre son bienvenidas y recuerden que esto fue Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!